Hola, soy Jimmy Pons y aquí estoy una vez más con uno de mis vídeos sobre Mindfulness Ejecutivo. Estoy ahora en El Dorado, en el aeropuerto de Bogotá, en Colombia. Y bueno, yo os quiero comentar una cosa que me pasó ayer, donde cada vez me doy más cuenta de que esto del Mindfulness me funciona muchísimo. Hoy es sábado, sobre la una y algo, pero yo realmente ya tendría que estar en España. Buenas tardes, esta es una noche informativa. Personas interesadas en la Avianca 26 con el signo de conexiones que no tengan urgencia de viajar y voluntariamente nos puedan ceder su cupón. Avianca los está acompañando con un pronovalo de productos de Avianca. Gastos adicionales como de la alimentación y transporte serían cubiertos por la aerolínea. Para más información, identificarse en la puerta 32. Muy bien, pues eso es lo que me pasó a mí ayer. Resulta que yo tenía mi vuelo, estaba todo ok, pero no había manera de hacer el check-in online. Entonces la gente del viceministerio, que me organizó el viaje, me dijeron, oye, Avianca tiene huelga, no podemos hacerte el check-in online, vete al aeropuerto, pero vete cuatro horas antes para asegurarte de que todo está ok. Entonces llego cuatro horas antes y de repente llego al counter y me dicen que mi vuelo o que mi plaza había sido vendida y que había overbooking, entonces que no podía volar. Yo estoy con un catarro enorme, llevo cuatro días así un poco acatarrado en Bogotá, con unas ganas enormes de ver a la familia y de ir a casa. Así que cuando la chica me lo estaba diciendo, yo me la miraba fijamente como diciendo, no puede ser, no puede estar pasándome a mí. Entonces en este tipo de situaciones me doy cuenta que la capacidad que me ha dado el mindfulness para tomarme las cosas con calma, me va muy bien para gestionar y combatir estos momentos donde las cosas que suceden no te gustan. Y al final, cuando esas situaciones pasan, siempre hay primero una emoción que nace en alguna parte del cuerpo. Ayer yo cuando la chica me decía que no podía volar, me empezó a entrar una tensión y casi un nerviosismo por todo el cuerpo, como aquello que el magma de un volcán empieza desde los pies para arriba. Y la verdad es que desde que practicas el mindfulness ejecutivo y empiezas a detectar dónde nacen en el cuerpo tus emociones, pues siempre hay una posibilidad ahí, un espacio cortísimo de tiempo, no muy grande, de decidir qué haces. A mí me gusta hablar de darle al botón. Y cuando hablamos de este tipo de situaciones de estrés, de casi diría de ansiedad o de rabia, pues tú puedes tocar y darle al botón de la rabia, al botón de la karma, al botón de todas esas emociones que hay. Entonces ayer decidí darle al botón de la calma, sobre todo porque no había otros vuelos, las líneas aéreas estaban totalmente ya colapsadas, los vuelos que había ayer, entonces no había otra solución. Y cuando ya no hay otra solución, pues de nada te vale reconconerte, cabrearte, darle vueltas ahí, rumiar ahí cien mil veces. Así que ayer decidí darle al botón de la calma, me llevaron a un hotel que estaba bastante bien. De hecho era el mismo hotel que estuvimos con mi familia, con María y con Anai cuando estuvimos aquí en Colombia. Esta mañana, antes de venir al aeropuerto, me he permitido el homenaje de darme un masajito para ir en un viaje relajado. Así que al final, la lección de eso es que si te enfrentas a una situación que no te gusta, que no esperabas, que te descuadra, pues bueno, siempre tienes que intentar solucionarlo, pero cuando ya no tienes solución, cuando ya has hecho todo lo posible, pues de nada te vale seguir cabreándote. Yo llegué al hotel, medité un buen rato, acabé calmándome, cené tranquilamente y a entender que a veces las cosas hay que adaptarse, hay que adaptarse al cambio, hay que adaptarse a las cosas que uno a veces no espera. Bueno, si te ha gustado este vídeo y lo ves en YouTube, pues aquí arriba te saldrá un botón para suscribirte y después un enlace para ver más vídeos que voy realizando.